Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas flautas de pollo bañadas en salsa de frijol, bien sabrosas, fáciles y sobre todo te sacarán de apuros en cualquier momento. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Para hacer estas flautas no nos vamos a complicar la vida, van a ir corriendo al súper más cerca que tengan su casa y van a comprar de estos pollos que ya están rostizados. Los venden en bolsa o en bandejas de plástico. Y como estos pollos ya están bien sazonados, bien sabrosos, solamente les vamos a quitar toda la carnita. En lo personal me gusta quitarles toda la piel y asegúrense que no les quede ningún huesito. Ya terminé de desmenuzar el pollo. Aquí ustedes deciden si le quieren poner sal y pimienta, le pueden poner cebolla en polvo o ajo en polvo. El mío así lo voy a dejar porque siento que está bien marinado, no le falta nada. Ahora en un sartén a temperatura media alta, le vamos a poner manteca o aceite, lo que ustedes quieran usar. Aunque la verdad les recomiendo más la manteca para que los cuales queden más sabrosos, ponemos a dorar una tortilla de maíz. Ya que tenga la tortilla bien doradita por ambos lados, la sacamos. Voy a bajar la temperatura a media baja y voy a poner dos chiles puya, pero le pueden poner también chile de árbol. Le voy a poner dos, pero ya saben que le pueden poner solamente uno. Nada más dejamos que se doren un poquito. Ya están listos, solamente son unos cuantos segundos. Ya de último voy a poner un poco de cebolla. Y ya que la cebolla esté doradita, igual la sacamos. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner frijoles de la olla. Los míos están recién hechos, pero pueden usar de un día antes. Yo estoy poniendo la cantidad de 5 tazas. Le ponemos los chiles, la cebolla y la tortilla que doramos. Seguimos con el caldo de los frijoles. Aquí tengo 2 tazas y media. Ahorita les voy a decir cuánto le puse. Vean, casi le puse las 2 tazas y media. Vamos a licuar. Voy a agregar los frijoles al mismo sartén donde doré todo. Aún le quedó un poco de manteca. Y está bien caliente. Así que vamos a freírlos. Así es como les deben de quedar los frijoles. Entre aguaditos, pero espesitos. Vean. Si ustedes los sienten muy espesos, le ponen más caldo de los frijoles. Y si sienten que les quedaron muy líquidos, solamente los dejan hervir por unos 10 minutos. Prueben los de sal. Si le falta, pues le agregan. Nada más los voy a dejar aquí por unos 4 minutitos. Y otra cosa que les quiero decir es que de frijoles pueden usar los de su preferencia. Por ejemplo, yo usé frijol pinto, pero pueden usar frijol negro, frijol peruano. El que usted tenga en casa está bien. Ahora sí, estos frijoles ya están listos. Ya hirvieron por unos 4 o 5 minutitos. Voy a retirar de la estufa. Ahora van a calentar las tortillas, ya sean en el microondas o en el comal. Yo voy a usar tortillas que son especial para hacer flautas. Pero no se preocupen, utilicen tortillas normales. Si no encuentran estas, son tortillas de maíz. Les ponemos el pollito y enrolamos. También a este punto van a poner a calentar un sartén con aceite para que esté listo al momento de terminar de hacer las flautas. Ya terminé de formar todas las flautas. Ya el aceite está caliente. Las ponemos a dorar. Con esta parte hacia abajo, para que no se vayan a abrir. Ya que estén doraditas de la parte de abajo, le damos vuelta. En total, con el pollo que hice, me salieron 25 flautas. Pero son flautas, pues, grandes. Si utilizan tortilla chiquita, les alcanza para unas 30 a 35, más o menos. Las primeras flautas ya están listas, así que les queden bien doraditas. Las voy a pasar para un cestillo para quitarles el exceso de aceite. O las pueden poner en toallitas de papel también. Ya terminé de hacer todas las flautas. Ahora en el plato, vamos a poner la salsa de frijol. Los puse a calentar nuevamente para que estuvieran bien calientitos. Ahora aquí, ya ponemos las flautas. ¿Cuántas flautas? Las que usted quiera. Les ponemos más frijolitos en la parte de arriba. Y pues yo solamente les voy a poner queso fresco, crema mexicana. También les voy a poner un poco de lechuga con tomate y un poquito de limón. Y claro que pueden hacer una salsa aparte, ya sea roja o verde, bien picocita. Yo las voy a acompañar con una salsa de molcajete que hizo Alex. Y así es como quedan estas flautas de pollo, bañadas en salsa de frijol, ya listas para disfrutar. Amigos, ya llegó el momento de probar estas flautas de pollo bañadas en salsa de frijol. Aquí tengo a mi compañero. Ándale, tú primero. Con la salsa que hizo él, la puse aquí en un ladito. Vamos a probar esto de puro marranés. Huele, huele. Ya me acabé. Dale. No sé creer. ¿De dónde puedes agarrar aquí ya? Pues yo uso las manos. Sí, con las manos. Yo no conozco el tenedor. Con las manos más sabroso. Espérame, agarro uno. Está caliente, no te vas a quemar. ¡Chocla! Salud, amigos, salud. No se queden con el antojo, hagan esas flautas. Vamos a hacer... Vamos a hacer curvao. Dale, dale. Están bien buenas. Yo ya me manché. ¿No sé la salsa? Están bien buenas. En serio, se las recomiendo bastante. Están bien buenas. Nada difíciles. Y a toda su familia le van a encantar. Los frijoles quedan bien ricos. Como dice, a ver. Están, pero, very, very, very delicious. No, están ricas, se las recomiendo. Háganlas, que las van a encantar. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que, siendo por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y con muchas flautas, con mucha salsa y una guabía fresquecita con mucho hielo, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.